¿Se va a grabar? Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Ya estamos de nuevo aquí después de un largo verano y entiendo que nos echabais mucho de menos, por lo tanto no queríamos esperar más. Desde la red estatal de hermanos y cuñados y más concretamente desde la comisión de acciones, eventos y festejos, os traemos un nuevo espacio de Juntos Hablamos. Que para quienes no lo sepáis, porque veo que hay gente nueva, os comento que solemos organizar estos espacios en la primera quincena de los meses impares. Y donde traemos ante vosotras y vosotros a expertos en temas que nos interesan, casi siempre del mundo de plena inclusión. Para que nos hablen de manera cercana, amena, didáctica, del tema que nos ocupe. Y también contamos otras veces, como en el día de hoy, con otras personas con experiencias personales tremendamente interesantes. Que nos van a llegar, nos van a llegar y que casi las vamos a poder vivir en primera persona con su ponencia. Y luego siempre dejamos un tiempo al final de las exposiciones para que preguntéis, participéis, nos deis vuestra opinión con absoluta libertad. Podéis lanzar, si queréis, lo que os apetezca, lo que os decía antes, por el chat y dando paso a las preguntas que hagáis. O bien podéis levantar la mano sin ningún problema y yo os voy dando el turno de palabra. Le dais al micrófono y soltáis la pregunta que queráis, soltáis la opinión que queráis. También os quiero recordar que no hemos parado de trabajar, aunque es verdad que estos espacios los hemos dejado de hacer durante este, sobre todo este mes de agosto. Pero hemos seguido trabajando desde la red estatal en nuestra comunidad de Facebook. Hemos seguido colgando cosas, documentos, encuestas, etcétera, etcétera. Os invito nuevamente a que os unáis a dicha comunidad. De hecho, el enlace, como os decía antes, a los que os acabáis de conectar, os lo digo ahora, aparece en el chat de esta charla. Y también las cinco comisiones que componen la red estatal de hermanos y cuñados. Hemos seguido trabajando, pensando, organizando. Y os vuelvo a pedir que os unáis a ellas. Si os unáis a ellas, aparecerán también los códigos QR o el número de teléfono del WhatsApp para que os podáis unir a estas comisiones. También aparecerán en el chat, espero. Y por lo que os decía, hemos seguido pensando y nos gustaría que cada vez más gente se uniera a estas comisiones. Porque el trabajo es mucho el que se hace y contar con vuestro apoyo, con vuestras ideas, con vuestras aportaciones. Todos tenemos mucho que decir y, vamos, cuantos más seamos, pues más conseguiremos. Bien, pues después de esto, de estas habituales peticiones que suelo hacer siempre que empezamos un espacio de Juntos Hablamos, voy realmente a lo que estáis esperando. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre un tema muy actual y del que seguramente habréis oído ya comentar mucho en vuestras asociaciones, federaciones, etc. Pero es una demanda que nos habían hecho varios hermanos y hermanas y cuñados y cuñadas y aquí lo traemos. Además, estoy seguro de que los ponentes que hoy nos acompañan le van a dar ese toque especial, esa experiencia propia, que harán de este espacio un lugar perfecto para compartir esta tarde. El tema en cuestión es sobre vida independiente, pero enfocado de manera especial en la asistencia personal, en la figura del asistente personal. Y para ello nos acompañan hoy Silvia Muñoz, a la que tenemos por ahí, luego le daremos paso. Licenciada en psicología, ha trabajado en plena inclusión España desde el año 2009, coordinando diferentes proyectos y programas. Y desde este año coordina el programa de líderes de asistencia personal que se desarrolla en plena inclusión nacional. Muchísimas gracias Silvia por acompañarnos e ilustrarnos esta tarde. Y por otra parte, para hablarnos en primera persona de su experiencia en este campo, nos acompaña Gabriel Jaime Andújar, al que veis por ahí. Licenciado en Historia, Arte y Geografía, procede de Fadenga, Galicia, más concretamente de Orense, y lleva cinco años de experiencia con la asistencia personal. Y le acompaña Ramón Benavides Prada, RAI para los amigos, por lo tanto desde ahora RAI que vamos a llamar, porque estamos entre amigos. Y natural de la Coruña, pero en sano de adopción, como el mismo dice, técnico superior en integración social y ya terminando el grado en trabajo social. Desarrolla desde hace tres años labores de asistente personal, con Gabriel, y también trabaja en el Centro Marlau de Orense con jóvenes y adultos con Tera. Muchísimas gracias también a ambos. Y ya por fin me callo, que es lo que estáis deseando. Es un placer y un privilegio dejaros en manos de estos tres magníficos ponentes. Gracias de verdad desde la Red Estatal de Manos y Cuñados a los dos. Silvia, cuando quieras. Pues muchas gracias Néstor por la invitación y a toda la red de hermanos y de hermanas y de cuñados y cuñadas por invitarme a participar en esta sesión y por el interés que tenéis en el tema del independiente asistencia personal. Bueno, tengo una presentación que voy a compartir con vosotros, voy a compartir la pantalla. Ya no me decís si se ve bien, ¿vale? Sí que se ve, ¿verdad? Sí, perfecto. Vale, genial. Bueno, pues como decía Néstor, la petición era un poco hablar de vida independiente y de la figura de asistencia personal. Quería empezar la presentación planteándonos un poco entre todos qué es la vida independiente. Y bueno, pues para esto os hago como algunas preguntas para que vayamos reflexionando un poco con ellas. La primera pregunta es si nos gustaría vivir en una residencia los próximos años de nuestra vida. La siguiente pregunta es si nos gustaría vivir alejadas de nuestro barrio, de nuestros seres queridos, alejados de nuestra comunidad. La siguiente pregunta es si nos gustaría compartir nuestra habitación con una persona a la que no hemos elegido y que esto fuera lo que nos fuera a pasar durante los próximos diez años de nuestra vida. También otra pregunta que os hago es si nos gustaría no poder ir a un concierto o a un cine porque tenemos que estar durmiendo a las diez de la noche. O si nos gustaría que cualquier decisión que tomáramos se informara siempre a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestra familia. Si nos gustaría que otra persona eligiera quién va a ir a nuestra casa a ayudarnos con nuestros hijos o a cuidarnos, a atender nuestro hogar. También otra pregunta que os hago es si nos gustaría no poder entrar en un murseo porque no es accesible para nosotros o si nos gustaría que en nuestro barrio no hubiera personas con discapacidad disfrutando de los mismos servicios que disfrutamos nosotros. Bueno, estas preguntas, como os podéis imaginar, pues son preguntas que son como muy cotidianas, vosotros y vosotras lo sabéis lo mejor que nadie, en la vida de muchas personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, el tema de la vida independiente tiene mucho que ver con el poder y con el control, con el poder elegir y tener el control sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. Y que tienen que ver con estas preguntas que os acabo de lanzar. Entonces, el tema de la vida independiente es una cuestión de derechos, ¿vale? Y es una cuestión de derechos porque viene recogido, aseguro que ya lo habéis hablado en muchas otras sesiones, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. En concreto es un artículo, el artículo 19, que habla sobre la vida independiente, ¿no? Y que habla sobre el derecho de vivir en igualdad de condiciones como cualquier otra persona de la comunidad, ¿no? A elegir la residencia y con quién quieres vivir y a tener una variedad de servicios de apoyo, de asistencia domiciliaria, de residenciales, ¿no? Eso es un poco lo que dice el artículo 19 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuando se ha preguntado a España por cómo está cumpliendo este artículo, bueno, pues nos encontramos con que hay alguna serie de recomendaciones que se le hace porque no se está cumpliendo con el artículo, ¿no? Una de las recomendaciones que se le hace a España es que se reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, ¿no? Porque, bueno, la convención, ¿no? El comité que se encarga de que la convención se cumpla piensa que la asistencia personal es una figura que puede garantizar la vida independiente. Hay otro tipo de recomendaciones, ¿no? Como el suprimir el uso de fondos públicos para la construcción de residencias y el desarrollar una estrategia integral de desinstitucionalización, que también son cosas que se le dice a España que tendría que hacer para conseguir que el artículo 19 se haga realidad en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de vida independiente para las personas con discapacidad intelectual y desarrollo, nos estamos haciendo al final esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mundo que tenemos y cuál es el mundo en el que nos gustaría vivir, no? Y la convención también nos da una pista, ¿no? Sobre cuál es el mundo que tenemos, estas observaciones que nos está haciendo el comité nos dice cuál es el mundo que tenemos y los artículos de la convención pues nos dan pistas sobre cuál es el mundo que, bueno, que seguramente en el que nos gustaría vivir. Entonces, para conseguir ese mundo en el que nos gustaría vivir, pues necesitamos encontrar nuevas oportunidades que generen cambios y que, bueno, pues que se innove y que generemos nuevas formas de aprendizaje y de cooperar. Porque está claro que con las soluciones que hemos ido dando para promover la vida independiente de las personas con discapacidad hasta ahora, pues no hemos sido capaces de dar respuesta a ellas. Bueno, entonces es necesario tener un cambio de mirada y tener una voluntad transformadora, ¿no? Porque evidentemente os podéis dar cuenta del cambio que esto implica, ¿no? De pasar de modelos como residenciales en los que las personas están muy protegidas y, bueno, y como muy controladas a pasar a modelos en los que las personas son las que toman las decisiones sobre su propia vida y tenemos figuras que acompañan esos procesos, ¿no? Entonces, pues eso implica un cambio de mirada y esa voluntad de transformar. Y esto lo tenemos que hacer en un tipo de comunidad, ¿no? En una comunidad que se encargue de fomentar la inclusión y la diversidad, ¿no? Una comunidad que realmente esté comprometida con que la comunidad sea diversa y con que la comunidad sea inclusiva. O sea, en otro tipo de comunidad, pues no tendrá cabida la vida independiente, no tendrá cabida la asistencia personal, ¿no? Porque si la comunidad no quiere ser diversa y no quiere ser inclusiva, pues ahí no tenemos nada que hacer. Entonces, tenemos que ayudar también a construir que esa comunidad, pues quiera, tenga como esa intención, ¿no? De ser diversa, de incluir a todo el mundo. Bueno, pues una comunidad donde estemos todos y donde se garantice la vida independiente de cada persona. Y entonces, hemos estado, bueno, he estado hablando todo el rato de vida independiente y qué es lo que hablamos cuando comentamos vida independiente. Esto es lo que decimos, ¿no? Que es una vida elegida y que en la que se puede elegir y decidir el propio proyecto de vida. Que sea una vida que esté compartida con otros y en la comunidad, esto es importante. Y es una vida que debe ser posible para todas y cada una de las personas. Que tenga apoyos ajustados y personalizados y que se dé en un marco de dignidad, de derecho y de contribución ciudadana. Es muy importante esto de para todas y cada una de las personas, ¿no? Que no volvamos a caer en la tentación de dejar a las personas con mayores necesidades de apoyo fuera de estas vidas elegidas o de estas vidas independientes. Sino que todas las personas, independientemente de sus condiciones, pues puedan tener este tipo de vida independiente. Entonces, esto se tiene que hacer teniendo buenos apoyos y, como decía antes, en comunidades que realmente crean en la inclusión y en la diversidad, en buenas comunidades. ¿Y cómo podemos avanzar para ejercer este derecho a la vida independiente? Bueno, pues aquí decimos que hay una de las claves, una clave muy muy importante, es la asistencia personal. ¿Y qué es esto de la asistencia personal? Pues aquí tenéis una definición que os aclara que es lo que es la figura de la asistencia personal. Ya me adelanto en esto que vosotros estabais familiarizados con el término, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengamos así todos como claro. Pues es un profesional que apoya individualmente a personas con discapacidad intelectual, que el apoyo es diseñado junto con la persona y que es la persona a la que, la persona tiene unas demandas o unas necesidades que identifica ella misma en su vida diaria y además son unas demandas que se pueden dar en diferentes contextos. Puede ser en el contexto del hogar, en el ocio, en diferentes contextos, ¿no? Y es la persona la que decide en qué contexto quiere que le apoye la asistencia personal y en qué contexto no necesita ese apoyo, ¿no? Y el objetivo fundamental es mejorar la calidad de vida de la persona. Entonces el apoyo se presta dónde, cómo y cuando la persona que recibe el apoyo lo solicita. Y esto es fundamental, ¿no? Porque decimos que la figura del asistente personal lo que promueve es que la persona tenga el control sobre su vida, ¿no? Entonces, aquí hay como esta imagen del puzzle, ¿vale? Que son como claves de lo que es la figura de la asistencia personal. La asistencia personal es un estilo de relación que está muy basada en quién tiene el poder, ¿no? Y el poder siempre lo tiene la persona con discapacidad. Por eso señalamos ahí que es una cuestión de poder. Y también se pone que son apoyos nómadas porque no son apoyos que vayamos a dar en un centro o en un servicio, sino que, como decía antes, se pueden dar en múltiples contextos, dependiendo un poco de lo que la persona detecte o demanda. Entonces, aquí tenéis como una diapositiva en la que podéis ver diferencias entre los apoyos que se prestan por los profesionales del ámbito de la atención y por el asistente personal, ¿vale? Bueno, como vais a tener la presentación, tampoco voy a ir en detalle en cada una porque sé que, vamos, que tampoco es plan de que me enrolle aquí durante una hora, ¿vale? Y lo vais a poder leer con más detenimiento. Y luego, en la experiencia que os van a contar, tanto Ray como Gabriel, pues vais a poder ver bien cómo es la figura de la asistencia personal. Bueno, también comentaros que, de manera breve también, que los asistentes personales, pues existe como una formación que está acordada, que tiene como 50 horas y que, bueno, pues que tiene estos módulos que podéis ver aquí. Y comentaros que, con el tema de la formación, una de las cosas que decimos es que, al final, el asistente personal tiene que ser un experto en la persona, ¿vale? Y eso es lo fundamental. La persona con discapacidad intelectual, al final, es quien le va a dar la formación al asistente personal. Y esa es la clave, ¿vale? Que el asistente personal se acabe convirtiendo en un experto en esa persona. Y, bueno, pues esta formación adicional es interesante, ¿vale? Pero, sobre todo, creemos que es fundamental el que el asistente personal se convierta en un experto en esa persona, en lo que necesita esa persona y en lo que le está demandando esa persona, en el estilo de apoyo que le demanda y, bueno, y en los apoyos que le está demandando. Entonces, bueno, tenemos diferentes experiencias de asistencia personal. Es una figura que se está desarrollando en diferentes comunidades autónomas con más o menor desarrollo, ¿no? Y ahora les voy a contar un poco cuál está siendo la estrategia de Plena Inclusión para poder desarrollar la figura de la asistencia personal. Bueno, pues desde Plena Inclusión hemos venido realizando pilotajes en asistencia personal desde el año 2019, ¿vale? Y en estos pilotajes lo que se hacía era que se promovía el desarrollar servicios de asistencia personal en entidades de Plena Inclusión. Aquí tenéis el mapa de las federaciones que han estado participando y, bueno, federaciones y entidades, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y gracias a este pilotaje se ha creado una red de asistencia personal y esta red elaboró este documento, que es un documento inicial sobre la figura de la asistencia personal para las personas con discapacidad intelectual. Y, bueno, pues es un documento interesante porque hace como esa reflexión inicial sobre qué puede aportar la asistencia personal a la vida independiente de estas personas, ¿no? Porque hasta ese momento, pues no se había reflexionado demasiado sobre la figura de la asistencia personal en el ámbito de la discapacidad intelectual. Entonces esto, pues nos sirve así como base. Bueno, también tenemos el manual de formación de la asistencia personal que han generado los compañeros de Castilla y León, que, bueno, para quienes no sois de Castilla y León, os adelanto, que es una de las federaciones pioneras en el ámbito de la asistencia personal y que, bueno, que cuenta con el apoyo de la Junta para desarrollar esta figura y, bueno, pues desde la federación y desde las entidades lo están aprovechando muy bien, están haciendo ahí un montón de trabajo para fomentar la figura. En el año 2018 se realizaron a nivel estatal las primeras jornadas sobre el derecho a la asistencia personal en Zaragoza y, bueno, pues a partir de ahí se han ido generando diferentes materiales, vídeos que tienen que ver con la promoción de esta figura de la asistencia personal. Bueno, pues como os decía, se creó este pilotaje en el año 2019 para fomentar el desarrollo de servicios de apoyo a la vida independiente a través de la figura de la asistencia personal. Y, bueno, también se ha desarrollado una formación online sobre el rol de asistencia personal que está disponible, creo, desde el año 2019 y esto está disponible en la plataforma de formación online de Plena Inclusión España y es una formación que se hizo de manera coordinada con las federaciones y se han venido realizando diferentes eventos desde las federaciones autonómicas y también a nivel estatal para promover la figura de la asistencia personal entre 2019 y 2020. También, bueno, quienes sabéis un poquito del tema de asistencia personal seguro que habéis visto este vídeo de nuestra compañera Sofía Reyes que es la persona que comenzó con todo este trabajo de promover la figura de la asistencia personal aquí en Plena Inclusión España y, bueno, pues si no lo habéis visto lo recomiendo porque es un vídeo que es muy didáctico y que explica muy bien la figura cómo conseguir la asistencia personal entonces es un vídeo que os recomiendo que lo veáis si no lo habéis visto. Durante la pandemia, pues estuvimos haciendo montones de seminarios que seguro que muchos de vosotros participasteis en ellos, ¿no? Y, bueno, en el año 2020 empezamos también con un programa de sensibilización en el que lo que se pretendía era crear un equipo de líderes de personas con discapacidad intelectual que promovieran la figura de la asistencia personal. Entonces, bueno, este equipo de líderes se formó en el año pasado, en 2020 y ese año empezaron a realizar una formación, ¿no? Ese fue como el primer paso que se dio con ellos para que ellos pudieran conocer bien que era la figura de la asistencia personal que es la vida independiente, ¿no? Y cómo convertirse también ellos en líderes y en portavoces de la asistencia personal. También estamos realizando un informe sobre la situación de la asistencia personal en España que se publicará en los próximos meses y durante el mes de junio íbamos a cabo una campaña de sensibilización sobre la asistencia personal y también hay un voces del mes de junio en el que podéis leer bastantes artículos y bastantes cuestiones relacionadas con la asistencia personal. Ahí podéis ampliar un montón de información y podéis también conocer experiencias de primera mano porque se hicieron varias entrevistas a personas con discapacidad que ya estaban utilizando la figura de la asistencia personal. Y bueno, pues este es el equipo de líderes, ¿vale? Que les hicimos una jornada el día 4 de junio y aquí se presentó al equipo de líderes y bueno, pues ellos son los que ahora en las comunidades autónomas están encargándose de hacer charlas, de hacer seminarios, de tener reuniones con políticos para poder promover la figura de la asistencia personal. Y bueno, pues ellos han presentado también, esto no lo he comentado, sí, aquí está. Mira, este año también se ha aprobado por la Junta Directiva de Plain Inclusion España el posicionamiento sobre asistencia personal, ¿vale? Entonces, bueno, pues este posicionamiento se presentó el 4 de junio también por el equipo de líderes, fueron ellos y ellas quienes realizaron la presentación del posicionamiento. Es un posicionamiento que se hizo directamente en lectura fácil porque, bueno, como era algo que afectaba muy directamente a las personas con discapacidad intelectual pues parecía que era como lógico que fuera ya hecho directamente en lectura fácil. Y bueno, eso de junio de 2021 es lo de la campaña que os comentaba, ¿no? Que hicimos diversos vídeos explicando la figura, con entrevistas a personas con discapacidad intelectual que explicaban un poco en qué consistía el apoyo que ellos recibían del asistente personal. Y bueno, pues básicamente esto es lo que yo os quería contar. Por un lado, un poco que compartí un poco la idea de qué es la vida independiente cómo la entendemos desde plena inclusión, comentaros muy brevemente la figura de la asistencia personal y por último compartir un poco la estrategia que estamos siguiendo desde plena inclusión para promover esto de la asistencia personal. También quiero aprovechar, voy a dejar de compartir, para invitaros a que participéis en el congreso que estamos preparando, que va a ser los días 9 y 10 de diciembre sobre asistencia personal, ¿vale? Ya os llegará la información a través de la página web si estáis suscritos a alguno de los boletines o alguna de las informaciones de plena inclusión pues seguro que os llega. Pero bueno, por si acaso apuntaros los días 9 y 10 de diciembre y ahí hablaremos largo y tendido sobre la asistencia personal y bueno, también intentaremos hacer un poquito de incidencia política porque parece ser que este año con todo el tema de los fondos de recuperación y eso pues podría haber dinero para promover esta figura y bueno, pues es importante que se nos oiga en muchos sitios para que esta figura sea la realidad, ¿no? Porque de verdad que creemos que puede ser una herramienta muy buena para promover la vida independiente de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo. Y bueno, pues por mi parte, nada más, ya espero a las preguntas luego. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por tu concisión y por tu ponencia. La verdad es que eso sí, seguramente luego ampliarás algunas cosas dependiendo de las preguntas que te pueden hacer. Y antes de darle paso a Gabriela Ray, quería comentaros eso, sobre las preguntas. Bueno, como al final parece que la gente se ha animado y somos más, si queréis podéis ir lanzando alguna pregunta por el chat, que yo luego le daré paso a quien sea, a Silvia, a Gabriel o a Ray, y también cuando termine en Gabriel o Ray la exposición que levantéis la mano los que queráis directamente hacer la pregunta. En el ordenador, que está abajo del todo donde pone reacciones, ahí hay un, ahí si picáis ahí luego pone levantar la mano, y en el móvil, en los tres puntitos que hay abajo del todo, si estáis conectados con el móvil, le dais a los tres puntitos y luego le dais algo que pone levantar la mano. Una vez que hayáis hecho la pregunta, sí os rogaría que volvierais a darle los tres puntitos para quitarlo de levantar la mano. Y ya sin más dilación le doy paso a Gabriel y a Ray. Adelante, chicos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Jaime Andúja, tengo 35 años y vivo en Orense. Me gustaría hablaros de mi experiencia con la asistencia personal, algo muy nuevo para mí, en el que he aprendido cosas nuevas para mi día a día. Empiezo con un primer título que dice En primer lugar, me gustaría contaros desde cuándo tengo un asistente personal. Desde el año 2016, es decir, hace, bueno, hace bastante tiempo, la verdad, hasta la actualidad, año 2021, hubo una etapa nueva en mi vida, que es la de disponer de un asistente personal. Algo importante y nuevo para mí en aquel entonces. A lo largo de esta etapa ha habido varias personas, así como asistentes personales, que se han dedicado a trabajar para mí. La primera persona fue Moisés, en el cual he aprendido cosas interesantes, así como visitar distintos sitios de Orense y también haciendo pequeñas excursiones por los alrededores de Orense y también por Galicia. También hacía algunas actividades de ocio, incluso fue la primera vez en la cual hice una receta de cocina. La segunda asistente personal fue Estefanía, en la cual fui realizando una preparación prelaboral, incluyendo un curso de, o sea, primero, un voluntariado de la Cruz Roja de Orense, que se centraba en el área de la administración. Y después hice un curso que también está relacionado con la misma área en el centro de Kogami Orense. Este era básicamente informático y aprendí bastantes cosas relacionadas con la informática, incluso para ordenar papeles. La tercera asistente personal que sigue Estefanía, pues fue Eva. Con ella tuve un paso importante en mi evolución, que fue aprender a cocinar de forma autónoma. Con ella empecé a hacer, bueno, hice más recetas y más a menudo. Esto lo hice cada 15 días aproximadamente. Aparte, con esta misma asistente, pues tuve un proceso de autoconocimiento en el cual decidí cambiar del área administrativa al área de bibliotecas. Por ello, por este motivo, estoy estudiando una oposición que más adelante citaré como se denomina. También hacía algo de ocio, al igual que con Moisés y también un poco con Estefanía. Ahora sigue el cuarto asistente personal, RAI, que es mi asistente personal actual, con el que hago más actividades de ocio. También me ayuda a estudiar la oposición, incluso aclaramos cosas respecto a cómo voy con el temario. Con la asistente personal anterior, en cambio, solucionaba más, solucionaba dudas. Continúo. La asistencia personal supuso un cambio para mí. Realizar nuevas tareas y recibir un nuevo tipo de apoyos. Hasta ese momento no había tenido nunca este tipo de servicio. Me tuve que adaptar, lógicamente, a esta nueva etapa. Algo que aún sigo haciendo el día de hoy. Por ejemplo, con el pilotaje de Plena Inclusión, aún sigo aprendiendo más cosas acerca de la asistencia personal. A continuación, me centraré en el segundo título, que dice así. ¿Qué me ha aportado la asistencia personal? He aprendido cosas sobre mí mismo, a tomar decisiones sobre mi propia vida. Esto es muy importante en este servicio de asistencia. Pues esto me ayuda a tomar decisiones con libertad. También descubrí nuevas aficiones. Por ejemplo, aprendí a nadar, algo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Especialmente flotar sin objetos. Comencé a valorar mi tiempo de ocio. En este sentido, juego a juegos de mesa. Con mi existente personal actual. Descubrí sitios y actividades en mi ciudad que no conocía antes. Hablando de localidades, museos, servicios, etc. También he aprendido cosas que me sirven para mejorar mi bienestar y también para mejorar mi calidad de vida. Estas características son seguridad y vida en el hogar. Pues descubrí la importancia de saber usar de forma autónoma electrodomésticos, cocinar, limpiar, incluso saber pasar la aspiradora, planchar. Son aspectos de los cuales seguiría evolucionando. Cuidado de mí mismo. Pues limpiarse, asearse, curarse, mirar por la salud, etc. Participar en mi comunidad. Esto se refiere a la vida social y realizo actividades fuera del entorno familiar, así como fuera de casa. Voy a sitios donde hay gente, a algunos cursos, ir también a veces a una biblioteca, etc. Autonomía. Es importante que cada uno haga sus propias actividades de forma independiente, sin depender de nadie que se las haga, o incluso sin ayudarle en ese momento. Por ejemplo, alimentarse, hacer tareas, estudiar, pasar la aspiradora, lo que sea en ese sentido. También ocio y tiempo libre. Pues aparte de hacer actividades, de estudios o de trabajar, también está bien que se haga un poco de todo para descansar. Por ejemplo, jugar, pasear y más cosas. Otra cosa que he aprendido es la preparación para el empleo. Pues soy demandante de empleo, también renovo tarjetas, tarjetas del paro de vez en cuando y se da importancia de lo que es el mundo laboral en el futuro. para ello estoy preparando una posición para tener un empleo fijo. A nivel laboral encontré algo a lo que me gustaría dedicarme. Soy licenciado en Historia, Arte y Psicografía y en un futuro desearía trabajar en bibliotecas. Actualmente estoy preparando unas oposiciones como había dicho antes para conseguirlo y aprobar. Tercer círculo. ¿Cómo ha sido este camino? Ahora me gustaría hablaros de mi experiencia a lo largo de estos últimos cinco años con la asistencia personal como os había dicho antes actualmente estoy trabajando con mi cuarto asistente personal RAI. En un principio me costaba adaptarme cuando cambiaba de asistente personal. Actualmente es algo que veo de forma natural como la vida misma y las distintas personas que nos acompañan a lo largo de las etapas de la vida. Con mis dos primeros asistentes personales me costaba tomar decisiones tener incluso yo la iniciativa para proponer y para aprender cosas nuevas sobre actividades y sobre mí mismo. Con Eva la tercera asistente todas esas cosas cambiaron ya que mejoré en ellas y tuve un cambio en mí mismo. Estoy contento y estos cambios me sorprendieron personalmente. A nivel laboral y de estudios me siento con ganas ya que he encontrado una salida para tener una futura profesión. Al principio me inclinaba por el área administrativa pero tras un proceso de conocerme a mí mismo y con los apoyos tanto de mi universidad como de mi asistente personal en este caso Eva lo pensé mejor y elegí preparar oposiciones para auxiliar de archivos y bibliotecas. En este caso me trabajaría en biblioteca. Estoy preparándolas en una academia de mi ciudad y está siendo una experiencia muy positiva. La academia se llama Forge. En cuanto a mi autonomía personal me gustaría comentar que he aprendido a cocinar algo que me gusta mucho. También he aprendido a usar ciertos electrodomésticos de casa por ejemplo lavadora lavavajillas secadora hacer la compra para tener las cosas básicas de casa y he aprendido a tomarme la medicación de forma autónoma así que me tengan que estar indicando el resto de mi familia y así ya controlo por mí mismo independientemente la medicación que me tenga que tomar. En cuanto a lo que se refiere a mi bienestar personal he comenzado a cuidar mi salud física. Acudo a un complejo deportivo de manera regular para hacer deporte en este sentido mi asistente personal por aquel entonces Eva me prestó apoyo a la hora de hacer la inscripción y durante las primeras sesiones de entrenamiento. en la actualidad acudo a entrenar varias veces a la semana yo solo he aprendido a nadar y me siento más cómodo conmigo mismo y también más en forma. Gracias a la asistencia personal he mejorado la forma de comunicarme con otras personas de mi entorno para completar citas por vía telefónica o internet y además me noto más natural a la hora de entrar en la conversación con otras personas he aprendido la importancia de la participación en mi comunidad he realizado diferentes cursos soy voluntario en la asociación autismo-ourense en cual pues lo que hago es crear una biblioteca para de dicha asociación registrando libros en un programa informático imprimiendo y decortando etiquetas para luego pegarlas en cada uno de sus libros me gusta conocer actividades culturales y de ocio editor teatro etc durante la pandemia este tipo de actividades se han visto limitadas esperemos que con las mejorías de los últimos meses esta situación mejore en la actualidad estoy trabajando con RAID desde hace aproximadamente dos años RAID me presta apoyos con la preparación de mi oposición durante la pandemia mejoré mucho mis conocimientos en las nuevas tecnologías así como Skype Zoom Google Drive etc algo con lo que pues me sirvió para seguir mejorando en lo que es el mundo de la informática y esto es lo cual esto es lo que facilita mi día a día en los estudios por otra parte sigo participando mucho de la vida comunitaria trabajo en mi casa aprendiendo nuevas recetas y practicándolas todas las semanas para terminar me gustaría decir que mi experiencia durante estos años con mis asistentes personales ha sido positiva con mi trabajo y gracias a su apoyo mi vida se ha enriquecido durante estos años espero continuar con este tipo de actividad durante los próximos años muchas gracias gracias Gabriel de nada lo has explicado lo has explicado todo genial o sea fantástico de verdad si Ray adelante bueno buenas tardes a todos y a todas como dice yo soy Ray soy el asistente personal de Gabriel llevamos trabajando juntos año y medio dos años prácticamente nos hemos comido la pandemia juntos esta época rara que nos ha tocado vivir y bueno voy a daros un poco mi experiencia personal en breve porque llevo tres años como asistente personal trabajé con un par de personas antes que con Gabriel como asistente personal siempre todo siempre asociado al mundo del TEA del trastorno espectroautista empezamos un poco al principio haciendo este pilotaje desde Autismo Orense que es un poco la asociación que yo tengo aquí de referencia en mi ciudad con personas con autismo altos afectados segundo y tercer grado después nos dimos cuenta de que la figura de asistente personal como tal no se adapta tanto a ese perfil por el propio sentido que antes explicaba muy bien Silvia la persona necesita una autonomía plena a la hora de decidir sus actividades y vimos que para este tipo de personas no se asociaba tanto pero bueno remontándome un poco yo vengo del mundo institucional de las residencias estuve trabajando unos años me di cuenta que son muy buenas y cubren un montón de necesidades y dan un servicio muy bueno en muchos aspectos pero en otros muchos son limitantes y me gustó antes lo que decía Silvia cuando nos estaba poniendo ese porco que aparte ya lo explica también lo importante que es que las personas tengan capacidad de decidir y como las personas que prestamos apoyos tenemos que tener esa capacidad de improvisar y adaptarnos a las necesidades individuales de las personas muchas veces cuando trabajas con grandes grupos si que das un servicio amplio en el sentido de que llegas a muchas personas pero no das un servicio que profundice en las necesidades individuales si yo programo una actividad para 22 personas al final el tema individual y las necesidades propias de cada persona se tienen que ver un poco subyugadas a las necesidades del grupo y eso es lo que yo me di cuenta después de un tiempo que pasaba en los centros residenciales programamos muchas veces actividades que no son ni mejores ni peores pero les falta un poco de reflexión yo me he dado cuenta de esas cosas al final nos convertimos un poco en autómatas tenemos nuestros horarios a las 9 de la mañana desayunamos de tal hora a tal hora tenemos ejercicio físico de tal hora a tal hora y a lo mejor no es lo que necesitamos por ejemplo hoy me gusta hacer ejercicio físico a las 7 de la mañana yo a las 7 de la mañana me voy a nadar Gabriel por ejemplo ¿a qué hora te vas a nadar tú? a las 7 y cuarto de la tarde de la tarde prefiero nadar de tarde y estos son una muestra de esto que os quiero explicar como a veces el trabajar para grupos grandes de personas que puede estar muy bien para ciertas cosas le falta un poco que yo creo que es algo de lo que adolecemos como sociedad que es de reflexión que vemos en automatismos que están muy bien para un algodismo como puede ser un programa de Zoom pero a lo mejor nosotros como personas necesitamos un poco más de reflexión en la toma de decisiones diarias hace tres años o un poquito más como os decía un poco yo en esta búsqueda de una nueva figura que se ajustaba un poco más a lo que yo entendía que debía ser el trabajar con y para personas me presentan la figura de asistente personal bueno aprovecho que estoy estudiando tengo contacto con gente de la universidad de mi ciudad que de hecho están haciendo estudios sobre la asistencia personal me empiezo a informar un poco y veo que sí que entra o se invita muy bien dentro de lo que yo entiendo que debe ser el trabajar con las personas que al final es trabajar con Gabriel trabajar con Ray trabajar con Néstor trabajar con Silvia o sea es como decía antes Silvia muy bien es aprender primero a escuchar cuál es la necesidad de la persona y después aprender a crear los espacios para que esa persona pueda desarrollar y cumplir esa necesidad Silvia también hablaba antes recogiendo recogiendo el pañuelo hablaba antes de comunidad yo creo que muchas veces hablamos de de comunidad en un sentido amplio y perdemos el matiz de que no tiene nada que ver lo que puede ser la comunidad de la ciudad orense que es en la que Gabriel y yo vivimos que seguramente es muy diferente con la realidad de vuestras ciudades de vuestras comunidades de la comunidad de Madrid la comunidad de las Islas Canarias la comunidad de Barcelona cambia mucho aquí en Orense tenemos una situación muy particular tenemos la ventaja de que la figura de asistencia personal es muy incipiente muy desconocida con lo bueno que nos trae que queda mucho por construir nos da esa libertad de que nosotros podemos ir construyendo la figura pero bueno después también nos vamos encontrando con nuestras trabas es una figura desconocida a veces corremos el riesgo de confundirla con otras con otras figuras como puede ser la de un cuidador que también es muy necesario pero a veces el servicio que presta es muy diferente al que algún asistente personal oferta ese desconocimiento muchas veces también nos pone un muro invisible delante con ciertas familias que a lo mejor no entienden muy bien cuál es la figura y yo he visto casos incluso que se ha llegado a rechazar la figura del asistente personal cuando ha sido reconocido cuando aquí en Orense tenemos también un problemilla a la hora de sobre todo muy agravado por este tema de la pandemia con dependencia todos los plazos para la solicitud de una ayuda por un asistente personal como para cualquier otra ayuda se han dilatado hoy en día tenemos aquí un problema gordo si tú quieres solicitar la ayuda para asistencia personal se te demora de 9 a 12 meses con lo cual es complicado yo os puedo contar el caso personal de un amigo mío que tenía una posibilidad de trabajo en una empresa con apoyo que necesitaba de la figura del asistente personal claro le daban el asistente personal la resolución a 9 10 11 12 meses con la consiguiente pérdida de esa oferta de trabajo que era una incorporación inmediata estoy voy a contaros un poquito a lo mejor lo que hemos trabajado con Gabriel y yo que ha sido también un poco raro por la situación Gabriel y yo empezamos a trabajar en noviembre del 2019 empezamos a trabajar unos meses y nos encontramos con la situación que se encontró todo el mundo de pandemia en marzo que bueno que la solventamos muy bien hoy en día a través de de la tecnología se puede seguir se puede seguir trabajando nos enfocamos sobre todo mucho en en buscar ocio alternativo a través de las redes hicimos nuestros programas de entrenamiento ¿verdad? también también que nos costó ahí encontrar el modelo pero bueno teníamos unos programas de entrenamiento diario para que poder seguir haciendo deporte juntos y y al final la mitad del tiempo que llevamos trabajando lo hemos trabajado casi por por ordenador con todo lo raro con todo lo raro que es ¿qué más os puedo contar? de la asistencia personal simplemente eso mi experiencia viniendo sobre todo de un ámbito como vengo que es el residencial es que es positiva yo creo que al final da una libertad real a la persona que percibe que percibe este tipo de apoyos en mi ciudad particular queda mucho por construir yo creo que hay que dar visibilidad yo siempre lo comento yo estoy en último año de carrera de trabajo social y siempre lo comento con los profesores ¿no? a veces lo poco que tocamos diversidad y cuando tocamos recursos casi siempre caemos en en los mismos ¿no? o sea la asistencia personal pasa un poquito de puntilla sí que se comenta pero es todavía una gran desconocida y después sobre todo hacer un llamamiento que yo creo que se lo está haciendo muy bien plena inclusión con el pilotaje a los políticos ¿no? yo creo que si no metemos a los señores que tienen el dinero no cambiamos mucho o sea el mundo es muy bonito se cambia con trabajo se cambia con grandes ideas pero también se cambia con dinero y aquí es lo que necesitamos también un poco dignificar la profesión y que la gente que se dedique a esto que pueda realmente vivir de de esto no sé cuánto tiempo llevo Néstor si me estoy pasando yo creo yo creo que estás bien o sea ya te corto de hecho sí perfecto perfecto más que nada más que nada porque bueno vuestras exposiciones la de los tres ha sido magnífica no os engañaba al principio cuando cuando os lo decía con distintas vertientes y con distintas versiones desde la más personal a la más quizás institucional como puede haber sido la o la más no sé idáctica como puede haber sido la de Silvia y tanto Ray como Gabriel pues claro lo que nos han contado pues eso lo que os decía nos llegaba pero yo sí que no quiero acabar el tiempo ahora quiero dejar un espacio para vuestras preguntas para vuestras dudas por el chat no sé si hay alguna y si no por lo que digo levantar la mano e ir preguntando opinando lo que queráis y a quien queráis de los tres magníficos ponentes que nos han acompañado así que ya ya es vuestro tiempo mira por aquí por ejemplo mientras alguien levanta la mano por aquí me dice Javier que con cuántas personas trabaja a la vez un asistente personal entiendo que Ray por ejemplo puedes contestar bueno los que queráis o sea depende depende yo conozco asistentes personales que se dedican exclusivamente a trabajar con una persona tengo un compañero aquí en la ciudad dorense que de hecho es asistente personal de un solo chico que también está involucrado en un sistema formativo está estudiando su segundo ciclo un ciclo superior de informática y trabajan a jornada completa si se puede decir yo en mi caso me reparto yo por ejemplo trabajo con con Gabriel ciertas horas a la semana y trabajo con con alguna persona más hacemos hacemos diferentes horas yo al final también eh diferencio porque sí que soy asistente personal pero también trabajo como tú bien decías antes con con el centro Marlau de aquí dorense trabajamos con con personas en tránsito a la vida adulta siempre relacionadas al mundo del TEA y hacemos también promoción de la autonomía personal que es muy muy diferente pero bueno yo entiendo que al final una persona eh y lo hablo a veces con Gabriel ¿no? de cada de cada futuro eh para mí lo lo ideal es tener incluso varios asistentes personales porque tú puedes tener un asistente personal que te vaya muy bien pues para hacer una actividad de ocio en comunidad y a lo mejor necesitas una persona que te pueda dar otras herramientas pues si estás preparando como es el caso de Gabriel una oposición con toda la dificultad que eso conlleva o estás haciendo unos estudios o directamente ya estás trabajando bien Silvia te veía sentir o sea entiendo que desde plena también se piensa un poco así ¿no? en la línea que ha dicho Raid sí 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 solamente por aportar algo más a lo que ha dicho Raid pero vamos que yo estoy totalmente de acuerdo que todo esto se estipula en un contrato ¿no? que hay un contrato entre el asistente personal y la persona con discapacidad intelectual o a veces hay una entidad que se llama entidades cogestoras entonces hay un contrato y en el contrato pues especifica el número de horas que se va a trabajar con la persona y los apoyos que se van a que se van a prestar entonces bueno pues pues el asistente personal tiene una relación profesional y bueno pues con las limitaciones de la legislación del número de horas que se pueda trabajar y bueno pues simplemente por añadir un poco a lo que ha comentado Raid que me parece que era totalmente de acuerdo con lo que ha dicho bueno bueno Javier tenía otra pregunta también por el chat que nos decía ¿cuántas horas dedica cada persona? que prácticamente lo acabas de contestar tú mira ahora Juan Carlos desde Pronisa desde Ávila nos dice buenas tardes ¿qué formación se necesita para poder ejercer de asistente personal? aunque lo haya aparezca en el power pero bueno entiendo que Silvia si quieres y luego Ray o Javier o Gabriel perdonadlo si queráis lo que os comentaba que bueno nosotros se trabajó en el CERMI y bueno pues se llegó al consenso de tener una formación de unas 50 horas ¿vale? unas 50 horas con los contenidos que exponía en el PowerPoint anteriormente y bueno también lo que os decía ¿no? que aunque esa formación está disponible no es que se pida ningún otro tipo de formación de licenciatura diplomatura ya no hay de hecho ni siquiera está recogido en el convenio ¿no? la figura del convenio de discapacidad no aparece esta figura del asistente personal por el momento entonces bueno que no es que exista un grado ni nada sino que simplemente tenemos esta formación y lo que os decía que es muy importante que Ray también ha señalado es que al final el asistente personal tiene que ser experto en Gabriel en María en la persona a la que está apoyando ¿queréis añadir algo Ray Gabriel? No yo creo que lo he explicado muy bien Silvia al final no es tanto la formación que tengas sino como te involuques y como sepas entender que apoyos tienes que prestar a cada persona o sea es que me hace gracia porque justo ayer tuve una discusión entendámonos bien como una profesora un debate que al final me ganó ella a los puntos pero no porque tuviera más razón que yo sino porque debate mucho mejor que yo y estamos hablando muchas veces del conocimiento experto o sea obviamente desde el ámbito del trabajo social como desde cualquier otro ámbito siempre cada uno barre para casa y quiere poner en valor su formación yo he trabajado con gente con muy poquita formación y siendo muy muy buenos a lo mejor ¿por qué? porque tienen unos años de experiencia porque tienen un don natural a la hora y unas habilidades sociales naturales a la hora de trabajar con personas que es básico ¿no? pero bueno un poco lo que decía Silvia no creo que haga falta una gran una gran formación y una formación específica muchas veces yo lo agradezco y lo hablo con Irene que es la compañera de Farenga de Santiago este espacio de reflexión que a veces tenemos en los seminarios de plena inclusión o en cualquier otro seminario simplemente hacer esa reflexión en alto yo siempre siempre lo comento te sirve muchas veces para darte cuenta de dónde tienes que corregir el rumbo de tu trabajo o sea yo creo que a veces es más necesaria esta formación continua durante la vida que no tener una gran titulación que muchas veces puede ser un poco engañosa ¿tú qué opinas Gabriel? pues como licenciado pues para ser asistente personal pues tener una formación pues igual no es tan tan necesario es adaptarse a las necesidades de cada persona no se puede no se puede explicar mejor se puede decir más alto pero sí vale sigue el turno de preguntas Isabel y a continuación Dalmacio Isabel adelante hola sobre este tema que estáis hablando de la de la formación que efectivamente ahora mismo lo decía Silvia no hay supongo que sí se estará trabajando porque es verdad que a lo mejor la formación de conocimientos teóricos es necesaria pero para desarrollar unas habilidades es necesario formarse en habilidades a veces la formación puede ser intensiva durante unos años de formas en habilidades o puede ser eso la misma vida que te enseñas no digo que no pero no sé si en esa línea que estaba diciendo en tu Silvia de desarrollar una formación que habéis hablado en el servicio y hay otras otras estrategias de ir buscando porque a mí se me parece que es importante que se vayan formando personas ya digo yo cuando hablo de formación de habilidades que no estoy de acuerdo con ellos en que es mucho más importante pues por ejemplo saber decidir saber diferenciar entre la decisión de a quién asistes y tu propia decisión que a mí me parece siempre donde está el equilibrio de ser asistente personal o estarle ordenando a una persona ahí ese equilibrio me parece que lo tienes que aprender igual que lo aprendes cuando tienes un puesto directivo en un trabajo hay habilidades que se aprenden y que creo que sí que es importante tener esas estrategias que no sé si existen Silvia te lo pregunto así como técnico porque hablabas de esa formación antes Sí, bueno este es un tema que se ha discutido en múltiples y bueno que es un debate es un debate que está abierto es un debate que está abierto sobre la formación que tiene que tener el asistente personal por el momento lo que hemos decidido es que a nivel de Fermi se llegó a este acuerdo de tener como esa formación de 50 horas de manera consensuada pero sí que es cierto que hay otras corrientes que promueven en el que hay una formación más especializada más experta pero ya os digo que es algo que está en debate es una figura relativamente nueva que tiene un recorrido muy limitado y que es necesario bueno pues ampliar un poco más para poder llegar a definir bien pues si es y bueno que es eso que es algo que está en construcción de momento no hay una estrategia fija que diga de aquí a 5 años vamos a sacar un posgrado universitario en este ámbito eso por el momento no existe porque yo os digo que es una cosa que está como en debate tenéis que tener en cuenta que es algo que hay comunidades autónomas que lo tienen un poquito más desarrollado pero hay comunidades autónomas en las que ni siquiera está reconocida la figura dentro de la ley de la dependencia entonces bueno pues es algo que todavía tenemos que seguir construyendo ¿vale? y el debate está ahí en la mesa Dalmacio adelante tenías una pregunta creo bueno lo que tú quieras decirnos yo como como familia y como posible demandante en cualquier momento de una asistente personal hay muchas preguntas que me vienen a la mente estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento y la razón de ser de la asistente personal pero me planteo bueno respecto a lo que acaban de decir Isabel y Silvia ya hay una una asignatura que la veo fundamental fundamental en cualquier formación de asistente personal que es la ética es decir nuestros familiares son personas no es el caso de Gabriel seguramente no es el caso de muchos otros pero sí que es el caso de otras muchas personas son fácilmente manipulables y por lo tanto todos tenemos experiencia de que les llevamos a veces donde queremos eso está reñido precisamente con el principio de la autonomía personal y la dignidad de las personas por lo tanto desde mi punto de vista la ética sería fundamental junto con la ética algo que de alguna forma digamos controle no por uno no se fíe del asistente personal sino que todos necesitamos un referente o alguien que nos diga oye te estás pasando o pensamos que esto no lo llevas bien por lo tanto yo en ese sentido sí que creo que es importante alguien que controle en los profesionales puede ser un colegio profesional puede ser un sindicato puede ser yo que sé aquí yo creo que hay que meter también un elemento que digamos impida que haya desviaciones si es que las hay y luego bueno pues por ampliar el debate que ya hemos visto más veces se me plantean muchas cosas por ejemplo ya Gabriel le preguntaría cómo ves tú la figura de asistente personal con necesidades dentro de por ejemplo de 20 o 30 años porque claro se ve muy fácilmente en personas jóvenes o en personas con una cierta autonomía pero a mí me plantean ya muchas dudas muchos problemas desde el punto de vista económico que hemos visto que no se asume es decir yo creo que es caro la figura de asistente personal para cubrir una serie de necesidades es cara se necesita un presupuesto aunque esté subvencionado en algunos casos o en varios casos y luego a veces nos olvidamos también de la familia viene a dar la impresión de que la familia es un elemento también fundamental y que también de alguna forma debería de estar también presente cuando se contrata o se pide la asistencia valga la redundancia de un asistente personal es decir sobre todo pensando en que hay personas con discapacidad que viven en el ámbito de la familia que a veces se nos olvida bueno no quiero monopolizar el diablo bueno a ver por partes muy bien Dalmacio yo ya me imaginaba que no iba a ser una pregunta que iban a ser varias entonces bueno como entiendo que ha habido preguntas para todos pues Silvia si quieres empieza por la parte que quieras o contestas a todas y a continuación Ray y también por supuesto a Gabriel porque incluso una pregunta iba dirigida especialmente a él así que venga Silvia adelante vale pues muchas gracias yo creo que has tocado puntos como muy muy claves Dalmacio el tema de la ética por supuesto es fundamental y de hecho dentro de la formación uno de los temas tiene que ver con los aspectos legales y éticos de la asistencia personal eso está recogido ya en la en la formación que se oferta esta de 50 horas y luego hablas de de cómo de cómo hacer o sea que el asistente personal al final es una figura que bueno que presta un apoyo uno a uno y no tiene que se hará con la mejor intención pero que a veces podemos encontrarnos con situaciones que pueden ser complicadas entonces en este sentido aunque se puede hacer o sea aunque la figura del asistente personal es algo que se puede contratar de manera privada y tú puedes contratar a tu asistente personal también se está generando lo que he comentado antes que son las entidades cogestoras que de plena inclusión lo que estamos promoviendo es que sean las entidades quienes oferten también este servicio de asistencia personal de manera que al asistente personal pues ya no es una persona privada sino que lo estás contratando a través de una de una organización y que esa organización pues también puede responder por dar la supervisión y el apoyo que puede necesitar el profesional porque sí que nos parece que es importante y es algo que también hemos detectado por ponerte un ejemplo de cómo funcionan otros países en Suecia por ejemplo hay una figura que es la figura del defensor creo que sería como la traducción del defensor y bueno pues esta figura es un poco la que puede orientar en cuestiones así como más de dilemas éticos y bueno pues es una figura que también es interesante en el tema de la asistencia personal y o sea que vamos que totalmente de acuerdo y que lo estamos intentando como gestionar a través de las entidades cogestoras con el tema de los costes de la figura pues evidentemente pues al final tienes que estar pagando el sueldo de una persona dependiendo del número de horas que tengas contratado al asistente personal y bueno pues que tiene que ser un sueldo que permita vivir y que cumpla con todos los requisitos de la legislación laboral entonces pues evidentemente barato no es y es algo que se tiene que financiar porque es que si no no hay bolsillo que lo aguante tiene que ser rico para poder pagar eso entonces es algo en lo que estamos que hay que hacer más incidencia para que sea algo que esté subvencionado porque aunque en algunas comunidades sí que se está subvencionando como por ejemplo en Castilla y León y en otras comunidades hay otras en las que como decía es que ni siquiera aparecen en el catálogo de servicios de la ley de dependencia entonces eso es algo que hay que seguir haciendo haciendo ruido para que se financie porque no es no es algo que se pueda financiar con todos los bolsillos y bueno pues luego el rol de la familia a la hora de la asistencia pues también es algo que yo creo que se tiene que trabajar el tema de incorporar el enfoque centrado en familia también en la asistencia personal pues es algo es algo importante sí y bueno ya no me enrollo más que también Gaby y Ray tienen que pues venga muy bien Silvia Gabriel Ray adelante pues la asistencia personal dentro de 20 o 30 años en ese intervalo a largo plazo yo creo que este servicio va evolucionando va mejorando aunque bueno con imprevistos no se sabe cómo pueda seguir avanzando pero en principio lo que me ha aportado es mucho como ya comentaba antes mejorar para cocinar de forma autónoma usar electrodomésticos también incluso me ayuda a estudiar una oposición pues por supuesto también compaginamos con los tiempos de ocio juegos de mesa también realizamos excursiones en principio creo que esto va a seguir así y espero que en ese plazo pues vaya todavía a mejor si quizás no me he explicado bien yo lo que quería decir no era pedirte un ejercicio de imaginación de futuro como va a ser la asistencia personal dentro de 20 años sino tus necesidades seguramente han cambiado dentro de 20 años las tuyas y las mías a lo mejor dentro de menos años quiero decir la asistencia personal tiene que desde mi punto de vista y yo creo que sí que también lo decía Silvia con el programa es ir adaptándose a las necesidades que a uno se le van planteando conforme va evolucionando su vida o las necesidades que él tenga sobre todo quería hacer un poco de de hincapié en que cuando se nos presenta el asistente personal parece que es muy realmente fácil aplicarlo en una en una periodo de edad donde es más fácil y tal pero no olvidemos que tal y como está avanzando nuestra sociedad cada vez nos vamos haciendo más mayores cada vez personas con necesidades diversas van avanzando también en edad y por lo tanto van surgiendo otro tipo de necesidades que que no solamente se pueden se pueden ver en este caso tan fácil como las como las tuyas sino que hay otro tipo de necesidades y para eso supongo que también está en la figura del asistente personal en ese sentido me refería perdona Dalmacio si antes de dar de volver a dar paso a Gabriel y a Ray que todavía no no ha hablado y luego si quiere volver a intervenir Silvia es que acolación de lo que estás diciendo Dalmacio se ha entablado una especie de mini debate por el chat y va en consonancia con lo que estabas diciendo donde Toñi nos cuenta que a lo mejor ve más la figura del asistente personal a lo mejor para personas más jóvenes como es el caso de Gabriel que no para personas a lo mejor de más de 60 años y bueno César desde Valencia pues le contesta que lo ve yo no quiero intervenir aunque estoy posicionado claramente con César ya lo dejo lo dejo caer pero bueno no yo quería que eso que tanto Silvia como Gabriel o como Ray nos comentaran todo esto y que piensan sobre todo esto bueno voy a hablar yo primero César César perdona no no es que le daba la palabra a los ponentes para que nos contestaran al respecto te doy paso luego César Ray adelante o Gabriel o Silvia bueno es interesante lo que plantea Dalmacio hablaba antes de ética yo creo que eso se presupone es algo que te enseña la vida haciendo la ligazón con lo que hablábamos antes qué preparación necesitas para ser para ser asistente personal yo creo que la ética eso te lo enseña la vida no creo que haya ninguna universidad que te pueda enseñar eso aunque sí que hay asignaturas de ética yo tengo un amigo médico que decía medicina no damos ética porque si damos ética en primero en segundo tenemos que abandonar la carrera hacía un poco la broma pero pero sí no se puede dar ética médica y con respecto a las necesidades pues al final tenemos un trabajo tan tan bonito como eso que nos tenemos que adaptar a las necesidades que tenga una persona Gabriel tiene una necesidad es que desde minuto cero lo consensuamos él y yo cuando empecé a trabajar con él él estaba un poquito ¿te acuerdas? estamos un poco ansiosos por el tema de la oposición muchas horas de estudio era una carga tal la necesidad que él me planteó fue quiero desestresarme quiero hacer deporte quiero hacer ocio entonces un poco centramos nuestras horas de trabajo en eso en que él pudiera continuar estudiando su oposición y buscar actividades que él lo relajara que le quitaran ese poquito de estrés es que el que haya hecho una oposición yo nunca la he preparado ninguna y espero no tener que prepararla pero me imagino que debe ser una carga emocional potente por las horas que le dedicáis yo lo veo con Gabriel y le dedica muchísimas horas también lo veo con algún amigo y por eso lo llevamos en el sitio me imagino que lo bonito de lo nuestro o yo me lo planteo así cada vez que trabajo con una persona tengo que aprender algo nuevo o sea si no supiera nadar pues con una persona que le gusta hacer mucho deportes acuáticos con las que trabajo pues tendría que haber aprendido a nadar para poder para poder ir a par con ella o no sé con Gabriel he aprendido mogollón de trámites de oposición y mogollón de temario de oposición pues como nos hemos inventado un trivial para hacerlo así más relajado y repasando temas viejos pues al final como le digo yo la mitad de de lo que es el código civil y etc pues ya lo llevo aprendido con él el día que yo quiera hacer una oposición entonces al final tienes que ajustarte un poco a eso es imprevisto yo si mañana me dice una persona pues no sé me apetece hacer el camino de Santiago necesito un asistente personal pues tendré que hacer el camino de Santiago y aprenderme los recorridos y a manejar el Google Maps si no lo sé no sé si es un poco lo que tú contestabas ¿cómo es trabajar con personas mayores que tocaba un poco el tema el tema de Indalacio? pues yo creo que es un tema interesante para que nos llevaría a lo mejor otra reunión o sea habría que ver un poco lo que lo que se entiende todavía por tercera edad aquí en en nuestro país y los nuevos modelos que hay cuando a lo mejor hay unos modelos muy enfocados todavía sobre todo aquí en Galicia lo vemos a los cuidados familiares que puede distar mucho a lo mejor de otras comunidades donde donde el tema residencial pues a lo mejor está más restaurado si te vas a lo mejor a depende de qué zonas pues a lo mejor sí que hay estos nuevos modelos cohabitacionales donde a lo mejor yo sí que entiendo que en una mini residencia o en un co-housing compartido bien sea por personas jóvenes o mayores a lo mejor el asistente personal sí que puede prestar ciertos apoyos no lo sé hay mucho por hacer yo creo o sea lo tenemos que construir entre todos sobre todo importante las personas que tengan capacidad de discernir y de elegir sus vidas que parece algo fácil pero pero es complicado yo me acuerdo una una viñeta de del del gran Francesco Tonucci ¿no? que que nos vienen diciendo desde el colegio haz 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 y cuando llegamos a la universidad niño piensa ¿no? o sea si no te enseñan a pensar desde pequeño parece que no pero la capacidad de de decidir el libre albedrío también se ve se ve sesgado y yo eso lo noto con las personas con las que trabajamos a veces me cuesta más que la propia persona con la que trabajo encuentre su propia decisión de cómo quiere de cómo quiere seguir su vida que no es seguirla que relativamente prestar ese apoyo normalmente suele ser bastante bastante sencillo no sé si te he contestado en Delegio pero es que has abierto hay muchos melones y habría que dedicarle un programa Ray no te preocupes Dalmacio es así o sea que no pasa nada pero bueno mira me apunto me apunto como idea para otra próxima charla iros preparando Silvia también para eso el asistente personal en personas con más necesidades de apoyo quizás o en personas más mayores pero bueno lo anoto como idea ahora quiero dar paso y bueno entiendo que aguantaremos un poquito entre otras cosas porque César e Isabel han pedido la palabra y antes César perdóname te vuelvo a cortar otra vez es que yo y que nos que nos está siguiendo desde creo recordar que desde Bolivia o sea somos internacionales preguntaba el costo del asistente personal bueno entiendo que Silvia le puede responder de manera muy breve si te parece a Joy y luego a continuación César adelante bueno o sea es que el costo del asistente personal pues depende de los convenios colectivos de cada país yo creo que aquí lo que se suele hacer es que es que se se suele equiparar a la figura del cuidador entonces pero claro es que tienes que tener en cuenta que si tú como persona de manera privada contratas al asistente personal el asistente personal tiene que estar dado de alta en autónomos con lo cual pues bueno es que le tienes que pagar también o sea que que de alguna manera pues tienes que pagar también eso de autónomos ¿no? porque ¿qué le estás pagando? que para asumirlo de manera privada pues es es lo que os decía antes que tienes que tener ahí un respaldo económico importante entonces me cuesta un poco darte una respuesta concreta porque claro tampoco conozco los salarios en Bolivia ¿no? entonces que depende un poco de los convenios que haya en cada en cada comunidad autónoma o en el sector claro es una pregunta complicada entiendo porque además hay determinadas comunidades autónomas que lo tienen asumido y subvencionan pero bueno es complicado César vale sí bueno yo en primer lugar quiero agradecer a los tres ponentes especialmente a Gabriel y aparte puedo empatizar mucho con él porque yo me preparé las mismas oposiciones que se está preparando aunque probé la de Ferroviario es duro pero tú dale fuerte sigue que si ya salvo voy a nadar así que y bueno yo que en teoría no tengo ninguna discapacidad aunque pienso que tengo muchas sabéis por lo que lo que estoy diciendo todos en nuestra vida necesitamos una asistencia personal vale lo que pasa que las personas solemos buscarnos ayuda cuando ha dicho Gabriel mi asistencia personal bueno ha dicho una red taguila entre ellos que me ha notado todo que ha aprendido a tener domésticas y a cocinar vale yo a día de hoy mi asistencia personal para la cocina lo que no sé lo miro en Youtube y cuando Youtube no llega llamo a mi madre que es una señora que ha cumplido 80 años y me hace de asistente personal entonces eso de que es para una persona joven estamos centralizando este debate en Gabriel pero ayer justamente estuve en la reunión la presentación del curso del centro ocupacional donde asiste mi hermano y la directora dijo que era una población ya los asistentes del centro envejecida y las necesidades las estaban orientando hacia ese tipo de población o sea que claro que una persona de 60 años tiene unas necesidades pero no necesidades asistenciales sino también aficiones quizá por ejemplo a menores mental le puede gustar más hacer juegos de mesa jugar al dominó vale no a lo mejor no le apetece nadar porque es algo físico algo que a lo mejor quizá le agote más o si que puede caminar entonces claro no tenemos que cerrarnos y bueno también quería tengo una curiosidad Gabriel ha cambiado de 4 4 asistentes personal en un periodo de 2016 5 años ¿no? si tengo no todo bien y claro yo quisiera saber cuánto tiempo si está detenido cada cuánto tiempo ha cambiado de asistente personal y bueno me imagino que lo positivo es que claro que cada persona puedes ir mejorando ciertas habilidades o ciertas atenciones que necesitas ¿no? hay una persona que te puede ayudar mejor persona que te puede hacer deporte mejor cocinar el cambio lo veo positivo pero no sé en base de qué se cambia esa pregunta quizá sería para Silvia y ya está solo eso y en cuanto bueno cada persona puede decir lo que lo que pueda pensar pero creo que es muy conveniente hay gente personal para cada edad y también pienso que lo que sería ya ideal es que la figura de asistente personal estuviese tan tan clara su función que el espacio ideal sería que al final personas como Graviel tuvieran un nivel de autonomía tan tan alto que pudieran prescindir de ese asistente personal o que se buscara esa figura de asistente personal en un círculo social propio que he creado tipo amigos familia que es lo que hacemos todos así que pues un ejemplo solamente quería decir eso vale César perfecto ya sabía que te ibas a enrollar un poquito pero bueno te lo permito no hay confianza verdad pues bueno yo creo que hay preguntas prácticamente para los tres así que sí que es verdad que os pido brevedad porque bueno ya vamos un poco fuera de casi de tiempo Isabel también quería hablar y siempre damos ese último minuto por si alguien quiere así que adelante voy a ceder mi turno a Gabriel porque la pregunta que me decía César de los motivos por los que se cambia de asistente personal yo creo que él te lo va a poder contestar mucho mejor que yo porque al final yo creo que son motivos totalmente personales a ti porque pregunta César porque en tu caso sí porque cambiaste de asistentes personales porque van surgiendo cosas para ellos y entonces se necesita cambiar de asistente personal porque los porque el anterior tienen una ocupación y por eso pues es necesario dar otro asistente si te refieres con cosas a lo mejor temas laborales casi siempre puede ser sí pero un poco lo que comentaba Silvia yo por ejemplo para hacer asistente personal tengo que estar dado de alta como autónomo por ejemplo ninguna de las personas con las que yo trabajo como asistente personal tienen reconocido la libranza que existe aquí en Alicia la ayuda económica para costearse el gasto de asistente personal lo tienen que pagar ellos vale con lo que supone también una dificultad a veces para ellos para ellos y para nosotros como trabajadores yo cuando he nombrado un poco ante mi charla que hay que dignificar también esta profesión también lo entiendo pero sin menospreciar lo que tú hablas o sea los apoyos naturales de la comunidad en un momento dado no estamos hablando solo de de discapacidad y mucho menos yo siempre hablo con Gabriel llegamos a la conclusión de que todos en algún momento de la vida necesitamos un apoyo bien sea de una manera o de otro el ejemplo más claro es que yo me estoy sacando un título en la universidad y yo necesito el apoyo de mis profesores para podérmelo sacar si no no me lo sacaría ¿no? pero ¿cuál es el cuide de la cuestión? cuando yo lo entiendo así cuando se profesionalizan este tipo de apoyos lo que se intenta muchas veces es descargar a la familia ¿no? lo que yo hago con Gabriel lo podría hacer un familiar perfectamente y seguramente mucho mejor preparado que yo porque conoce mejor a Gabriel sabe mucho mejor por donde respira sus necesidades ¿no? sí y tal pero bueno entendemos que a lo mejor un familiar para dedicar X horas a ese trabajo pues tendría que prescindir de su trabajo no sé si contesto esto un poco a lo que tú preguntabas César pero bueno no es que yo no creo que el saber experto muchas veces sustituya a a la gramática parda ¿no? que hablaba el amigo Machado hay cosas que se podrían hacer realmente desgraciadamente vivimos una sociedad y eso sí que te lo puedo decir yo desde mi experiencia que entendemos que muchas veces este tipo de apoyos o de cuidados cuando hablamos de tal casi siempre suele recaer en las mujeres yo sé que a veces como sociedad nos gusta vernos más avanzados y mejor de lo que somos pero bueno todavía cogeamos de lo que cogeamos y solo llevamos 40 años de democracia ahí lo veo vale pues Isabel creo que habías levantado la mano no sé si quieres decir algo y ya contigo en principio finalizamos yo bueno la línea de a más de lo último que se ha hablado que era lo que quería me pareció entenderle a Silvia que o sea que hay una idea que es la de que existiera como una asociación o una entidad que fuese la que diese los servicios de asistencia personal no sé si te entendí bien Silvia porque al final en esto que estamos hablando y Gabriel lo ha dicho bien él ha necesitado apoyos determinados en momentos determinados para cosas determinadas si hubiese efectivamente una entidad que es la que tiene asistentes personales expertos en yo te doy asistencia o te apoyo como decía antes el que habló antes que César que él cuando quiere saber algo de cocina llama a su madre ¿no? ¿cuántos tenemos apoyos de ese tipo? yo para este tema a quien recurro saclanito bueno pues como efectivamente ellos necesitan o Gabriel le ha pasado ¿no? que han necesitado un apoyo concreto porque quería preparar las oposiciones luego han necesitado un apoyo concreto porque quería hacer más socio no sé si iba en esa línea Silvia lo que tú comentaste o es que como a mí me gusta la idea me lo he inventado lo que yo comentaba era que hay entidades que existen ya entidades en el movimiento asociativo de plena inclusión que llamamos entidades con gestoras que entre su cartera entre los servicios que prestan pues tienen centro ocupacional centro de residencia y además tienen un servicio de asistencia personal entonces ellos tienen un banco de asistentes personales ¿no? contratan unos asistentes personales y esos son los asistentes personales que ofertan a las personas con discapacidad intelectual que están en la entidad y que piden ese servicio ¿no? eso es lo que existe el grado de especialización que tú propones todavía no hemos llegado a eso ¿vale? porque ya te digo que está todo esto así como un poco incipiente ¿no? que igual es el desarrollo a futuro pero esas entidades existen no en todas las comunidades autónomas pero existen porque sería también una forma de conseguir que estuviese mejor financiar y que estas personas viviesen con si tú has un servicio si es una necesidad de facilitar el trámite también ¿no? porque si no tú como persona individual te tienes que buscar el asistente personal y es un poco difícil ¿no? entonces si tienes una entidad que lo hace por ti y que ofrece una variedad de asistentes personales pues es como que te facilitan eso y luego pues tú ya tienes esa relación con la entidad y te da como cierta confianza ¿no? que bueno es un modelo que se está promoviendo y que es interesante y luego está lo que comentaba Ray ¿no? también que tú eres autónomo te empiezas como asistente personal yo entiendo Silvia por ejemplo que la posibilidad es real ¿no? ¿perdóna? la posibilidad de que haya una empresa que a muchos gestione varios tales real yo creo que los problemas desde la manera que yo lo entiendo ¿no? yo me encantaría ser yo el que montara esa empresa en mi ciudad ¿no? pero yo también entiendo que como un negocio real ¿no? que al final se mueve con dinero aquí es el problema que tenemos si tú quieres que te reconozca la asistencia personal pero te dicen que para dentro de un año claro económicamente yo creo que es inviable pero yo entiendo que una empresa sí que podría prestar este servicio ¿esto está más desarrollado o bien en comunidades autónomas en los que la ley de la dependencia reconoce la figura de la asistencia personal y la financia o entidades que se han lanzado con lo privado ¿sabes? y que saben que algunos de sus de las personas que reciben servicio pues pueden financiarlo o sea así es como es como se está desarrollando el servicio en las entidades pues mira ya tenemos muchos temas para la próxima charla porque Isabel entiendo que dará un poco la murga ahí en Fadenga para que para que ya tienes un socio casi fundador que es Ray o sea que la verdad es que bueno al final se hacen incluso alianzas de esta charla bueno pues con esto terminamos ya nos hemos ido un poco de tiempo pero nos pasa siempre y eso lo que demuestra es el interés que tenéis en esta charla y bueno los magníficos que han sido tanto Silvia como Gabriel como Ray y todas las explicaciones y todo lo que nos han comentado al resto muchísimas gracias por participar os esperamos el día 30 que es el próximo plenario de la red estatal ya os llegará la información y como decía Gabriel Ray Silvia un auténtico placer y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y a todos los demás pues adiós nos vemos el próximo día un saludo a todos gracias gracias hasta luego gracias 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 gracias